¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿usted se llama Nuz de María? Sí ¿De dónde viene? Cuénteme De Izalco ¡De Izalco! No me diga Y no me trajo alguna bruja, algún hechizo ¿Ah? No ¿Las brujas existen o no existen? Sí Sí existen ¿Y usted cómo sabe que existen las brujas? ¿Dónde ha visto una bruja? Cuénteme Su papá me dijo Su papá le dijo a usted que existían las brujas No Uy, ya me dio miedo ¿Y qué hacen las brujas? Cuénteme ¿Convierten a la gente en sapo, así como Canuto? ¿Ah? Sí Fuerte el aplauso para Luz de María que viene de Izalco ¿Usted de dónde viene, Claudia? De Sollapango De Sollapango ¿Cómo está? ¿Bien? Gracias Gracias por estar con nosotros en Comercialetras ¿Sí? Sí Gracias por estar Santos Aquino, ¿cómo está usted? ¿Usted se llama Santos Aquino? Muy bien Sí Ah, bueno, ya ¿Usted venía desde? Del barrio Belén Del barrio Belén Sí Dígame una cosa ¿Ustedes son buenos para cantar o no son buenos para cantar? ¿Ah? Sí ¿Son capaces de inventarse canciones al mismo tiempo que yo los acompaño? ¿Sí o no? Es posible Vamos a comenzar con ustedes, Santos A ver a quién de ellas tres mandamos ya a la puerta de la suerte En base a lo que nos vamos a acercar por aquí Tráigase su micrófono, Santos Porque vamos a cantar juntos una canción que nos vamos a inventar ¿Usted qué tipo Vamos a ver, Santos Póngase por aquí ¿Qué tipo de música le gustaría cantar? ¿Romántica? Sí Romántica Bueno, esta canción se llama Los pepinos no mienten jamás Dice así Los pepinos no mienten jamás Verás mi amor Es que estoy en los sitios ¿Sigue usted? Cántenme Hágame la letra, rápido Los pepinos no mienten jamás Verás mi amor Es cuestión de principios ¿No puede? ¿Sí puede? Fuerte el aplauso entonces para Santos Muchas gracias, muy amable Pero ahorita vamos a cambiar Vamos a llamar a Claudia Y Claudia va a hacer una canción que se llama Mi amor se marchó a Santiago Texacuangos Dice así Mi amor me dejó y se marchó a Santiago Texacuangos Mi amor se marchó Mi amor se marchó Y me dejó Y me dejó A Santiago Texacuangos Siga, sígala Y me abandonó Y me abandonó Se fue con otro Ya no Hacia Santiago Texacuangos Otra vez Mi amor se marchó y me dejó Mi amor se marchó y me dejó A Santiago Texacuangos A Santiago Texacuangos Otra letra Y me abandonó Y me abandonó Por otro Fuerte el aplauso para Claudia Gracias, muy amable Y ahora vamos a ir a la chiquicita Y la vamos a sentar aquí todavía Venga para acá Venga, usted va a cantar conmigo ¿Usted cree que se puede Inventar una canción? Siéntese aquí Usted va a cantar conmigo Y le van a dar el micrófono aquí Usted imagínese Mire para allá la cámara Venga, ahí está Usted imagínese De que usted ¿Cómo le puedo explicar? ¿Usted tiene novio? No tiene novio Imagínese De que usted Un día tuvo novio Y de pronto Ya no anda con su novio Entonces usted Lo que más extraña de su novio De la casa de su novio Es el gato ¿Me explico? Entonces su canción se llama No me puedo olvidar de tu gato ¿Me explico? Dice así Oiga, es bien romántica Cante conmigo No me puedo olvidar de tu gato Otra vez No me puedo olvidar de tu gato Otro pedacito de letra No me puedo olvidar de tu gato No me puedo olvidar de tu gato Porque lo extraña Porque lo extraña De tu gato De tu gato No me puedo olvidar No me puedo olvidar No me puedo olvidar de tu gato No me puedo olvidar de tu gato Porque lo extraño Porque lo extraño No me puedo olvidar No me puedo olvidar de tu gato Muy lindo Muy lindo, muy lindo Gracias Muy bien ¿Qué hacemos a todo esto? Si no se pueden olvidar del gato Es un problema ¿A quién mandamos a la puerta de la suerte? Santos no me cantó ¿A Claudia o a Luz de María? ¿Ah? Ya sabía yo que me iban a decir a la niña Venga, para acá A la puerta de la suerte Luz de María, por supuesto, también Y a ayudarme aquí A sacar nuestros ganadores De comerciales para esta semana Venga, póngase por aquí arriba Carolina ¿Qué teníamos en comercialetra la semana anterior? La semana anterior era graduaciones ¿Graduaciones? Porque era relativo a qué? A los bachilleros A las épocas de salida de bachilleros Sí Vamos a ver si alguien Si alguien me ayuda Ahí están las graduaciones ya Me va a ayudar Luz de María A sacar los ganadores No me puedo olvidar de tu gato Caben en miles de telegramas Sí La señorita que dice que las brujas Sí existen y viene de Izalco Vamos a ver Desde San Salvador ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Muy bien! Y ahora ¡Otro más! El segundo ganador Desde Santa Tecla Anadeisi Mendoza ¡Felicidades! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Felicidades para Anadeisi Mendoza! ¿Otro ganador más? Gracias Desde Santa Tecla Lucas Alexander Sosa Esos son los ganadores De esta semana En Comercialetra Pero mientras tanto Mientras tanto Vamos a conocer ya Cuáles son las Comercialetras O sea Para esta semana Y formar palabras Mandarlas a Canal 2 Apartado Postal 720 En el transcurso de esta semana Y participar el próximo domingo Así es Sale video Miguel Buena atención Estas son las Comercialetras Para la presente semana Tenga muy en cuenta La I De Gigante Express Uniendo el Salvador Y el mundo entero C De Almacenes EBD Mundo del Deporte N De Panadol Todo el mundo lo comenta N De Baigón N De Baigón I De Tabsin Tabsin Rápido alivio C De Consomé Concentrado Continental El Sabrosador De Sus Comidas O de Coca-Cola Porque Coca-Cola Es así Y de Lejía Ajax Y de Lejía Ajax P De Pollo Campero Porque ahora también El sabor de Pollo Campero Le da los buenos días S De Super Lejía Magia Blanca S De Super Lejía R De Pollo Doleño R De Pollo Doleño ¿Qué vamos a formar? Bueno Está relacionado Aviso a las hojas Que estamos sacando En el diario Ah las hojas del periódico Tienen que ver también Con Comercial Letras Y de Lejía Y de Lejía Ajax O de Coca-Cola C De Consomé Concentrado Continental Y de Tapsín N De Baigón N De Panadol C De Almacenes MD Y de Gigante Express Canuto Yo creo que estamos a las puertas De un gran éxito discográfico ¿Verdad? Yo creo que bien pudiera ser Que sacáramos Ya para Viña del Mar Para Viña del Mar probablemente Vamos a ver Terminemos la canción No me puedo olvidar de tu gato No me puedo olvidar de tu gato Porque lo extraño Él me ha ayudado a pasar el rato No me puedo olvidar de tu patio No me olvido No me puedo olvidar de tu patio No me olvido Donde jugábamos A ser novios Tiempo atrás Y extraño El momento en que tu gato Dice miau ¿Por qué no está? ¿Por qué se fue? Y ya lo extraño De tu gato Que no sé Y a más que hacer Ya no te tengo Que te hace Tu gato Y a 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 tu gato De tu gato Tenemos que ser caeritos, porque es bien tarde en la noche y la gente, no las queremos despertar Vamos a ver a continuación una de las series originales de DP2X Zero Gigante Tenían hablado bastante acerca de esa fea cortina dorada del primer programa Hemos visto fotos, pero nunca hemos visto esa cortina en acción grabada en video Lo vamos a ver ahorita porque esta sección es pregrabada Así que dense gusto y ven de esa cortina dorada Le sigue la segunda pista del tesoro en San Martín Y una de esas series experimentales, lo que me gustaba de Petros en sus inicios es que trataban cosas Y algunas funcionaban y otras no funcionaban Esta es una de esas que trataron, les tenemos que dar crédito por tratar Los pescadores, a continuación aquí en Es para Todos Si les gusta lo que ven, suscríbanse y le den un like Espero les guste todo el domingo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!